las flechas plateadas están de vuelta y de qué manera y es que hoy mercedes ha presentado su fw 43 la monoplaza con el que piensan luchar en esta temporada 2022 de fórmula 1 y si ya de por sí el hecho de volver a los míticos colores de la marca es impresionante no lo es menos el diseño de este coche y es que se puede ver una concepción completamente radical en muchos sentidos si nos fijamos primeramente en la delantera podemos ver algo de nuevo muy distinto a otro equipo y es que cada uno está tomando un rumbo distinto pero desde luego el de mercedes con este ala con esta forma tan extraña es cuanto menos radical pero una vez más donde los cambios son más grandes en la zona de los portones y es que mercedes ha tomado un rumbo muy distinto a los otros equipos con unos portones que estáis viendo son bastante finitos intenta reducir bastante esa zona cosa que otro equipo han ensanchado por lo raro que pueda parecer pero si ya nos fijamos en la zona del fondo plano podemos ver forma muy extraña hola por así decirlo en la zona del fondo plano muy extraña veremos el efecto dinámico que tienen las cuales finalizan en una exagerada salida del aire del fondo plano ahí estáis viendo lo grande que es que casi toca la suspensión llegando todo a parar a ese pedazo del heredón trasero exageradamente grande y como no puede ser de otra manera un ala de tiburón bastante grande para hacer que el flujo corra de manera adecuada por esa zona y bueno que decir este coche podemos decir que al igual que los demás está siendo un concepto completamente distinto y es que cada equipo estamos viendo que ha tomado un rumbo muy distinto para diseñar sus monoplazas e incluso williams y aston martin comparten motores han hecho chasis completamente distintos veremos a ver a lo largo de temporada cuál es el que le funcionan sus mejoras de hecho russell y hamilton ya han podido probar el coche en pista hoy y como habéis visto al principio del vídeo ya se la están gastando para ir bastante rápido pese a estar la pista mojada y ya denota que ese coche a punto luchar cosas importantes al igual que louis hamilton hoy en la presentación que ha dicho que está en su mejor nivel este año y que nos prepararemos para lo mejor y aunque esto son palabras mayores más teniendo en cuenta quien las dice no nos olvidemos que este señor va a tener a otro pedazo de pilotazo al otro lado del garaje así que veremos a ver esta temporada tanto el rendimiento de ambos como el de monoplaza así que a falta de unos pocos días para el comienzo de los test de pretemporada no frotamos las manos porque este año si es igual de bonito que los monoplaza no espera un temporadón así que hasta entonces poco más gracias por la visita y hasta la próxima